Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso estamos con la review de Legion Mods y estamos con Deloy Deloy? Hola Creador y diseñador del mod, tu diseñaste el modpack? El modpack? Si, el mod no Oye, pues si estoy pensando en donde crear un mod, ahora que tengo tiempo libre Bueno, dijo que estaba queriendo crear un mod, se te corto Eh, bueno chicos, estamos en la última versión del servidor de Legion Mods Eh, los invito a todos a que se vengan, se pasen, miren las cosas que hay, dejo el IP y las descargas pertinentes abajo en la descripción También les dejo el link al canal del creador por si hay alguna actualización del servidor o algo por el estilo Y primero vamos a ver el spawn Cosa muy bonita Que me están pidiendo ya TP Eh, tenemos un spawn con un mercado Con un montón de cositas interesantes por aquí He visto que hay misiones Eh, una iglesia Por cierto, lo que está arriba de la iglesia es la explicación del pack de mods Si quieren saltarse de esta parte, ya pueden saltársela, descargarse el pack de mods y todo para poder entrar Pero yo les recomiendo que se queden para ver el pack de mods Para si saben con que es lo que se van a encontrar Uno del hoy Si, sas Ni puta idea de lo que te estaba, de lo que estaba diciendo, ¿no? No, si, si, te van a cuidar Vale, que entramos Entramos por este lado Y voy a hacer lo que hago cada vez que Les digo Como Como descargarse O le hago una review, un pack de mods Voy a primero explicarles todos los cores Y Eh Mods necesarios para que arranquen otros mods Hay También los mods que no son De agregar bloques ni entidades Al principio Y al final de la review Eh Acabaremos con un vistazo en general A todo lo que viene siendo El spawn Y el alrededor del mundo Vamos a empezar por el Teleskin Cape Que básicamente es un mod que actualiza las skins de minecraft, ¿no? Vale Si Después tenemos el Bowles Code Chicken Core Y 4G Multiparts EJML para EMC Advanced Capes Apple Core Eh Bow Bellisius Que por cierto este no va porque Descubrí que Si Trae bloques El VTRFPS Y El VDLib El Bibliogoods Que también lo tendré que haber agregado Pero es un addon de bibliograf que no era necesario meter aquí El Cof Core El Ender Core El Fire Emblem Que este lo vamos a utilizar Pero bueno Deloitte lo tiene que utilizar para una cosa Pero no está Como si como un mod jugable Si va a estar para otra cosa supuestamente Si hace las cosas bien El FTVLib El FTV Utilities InGameInfo Eh Lunatrius Core Malisis Core WanyonLib Que es el WanyonLib Bueno El Mantle El Nei Additions El NMR Nei El Waila El Waila Plugins El Optifine Y el Open Eh El OpenMod No el Bueno El Core del OpenMod Vale Y empezando con los mods que agregan cosas Che por cierto Te estas metiendo en el servidor tu? Yo si Ya estoy entrando Mira Vale Tenemos El AvizalCraft Eh Mod de utilidad que agrega una enorme cantidad de bloques Eh Dimensiones Eh Biomas Al mundo También se pueden craftear armaduras Se pueden craftear Portales Para ir a otros portales Para ir a otras dimensiones Y así terminar en una dimensión en el cual se puede traer una armadura Voces Jefes finales Espadas Y un montón de cosas que puedes conseguir dentro del mod Te acordás que te dije que había un chico que se había metido acá? Un chico que se había metido acá Ajá Me parece que se llevó las cosas que estaban adentro del primer cofre Así como curiosidad Eh Después tenemos El... Me falta una armadura ahí ¿Cómo? Me falta una armadura ahí? Sí 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 Exactamente Así que podrán ir a buscar meteoritos por el mundo y conseguir cosas por cierto Nunca vi una interfaz de estas cosas Y veo que es un... Ah, vale Esto conecta las terminales de varios cofres, ¿no? Vale Ah, no Esto... Un momento, explico Un momento, explico Otra cosa Hay unos discos En los cuales se van a ir guardando los objetos O sea, tú no necesitas nada más sino estas dos cosas y un generador Y ya Vale Todo el almacenamiento Y para almacenar hasta... Uff Sesenta y... Cuatro... Doce Vale Mil El tema... Tenemos el... AgriCraft Que son un montón de cosas De invenciones que te permiten... Eh... Ampliar... Los cultivos en Minecraft Ah mira, se están llenando de agua Eh... El sistema de irrigo que la verdad está muy bien Que no... No quita que puedas utilizar el sistema de plantación anterior Pero agrega más funcionalidades Después tenemos el Magical Crops No... Perdón El... Backpacks Que agrega un... Buen número de mochilas con distintas funcionalidades Algunas que están bloqueadas Y otras que directamente no funcionan Esta... Esta creo que era la que se podía poner en el suelo Bueno... El tema... Eh... Si... Este era el que venía con el chucutrulo este Que tú decías que explotaba el mundo Vale... Aparte de eso tenemos también el Biblocraft El mod de los libritos Que agrega un montón de funcionalidades al Minecraft Cosas de decoración Eh... Formas de... Duplicar encantamientos Poner cuadros en los cofres Un montón de funcionalidades que la verdad le gustan mucho También es el mod que agrega Los armor stands Y... Los... Lugares para poner las espadas Los... Pedestales Después tenemos el botania Y un adón del botania Que no recuerdo bien cual era Y todas las cosas de botania que puso Eloy aquí Que no sé por qué no las puso fuera El cartel El cartel El cartel, vale... Mira el canal de Eloy para granja automática Vale... Y tenemos esto Y... Esto... Ahí queda mucho más lindo, ves? Ay... No, no hablemos de lindo contigo ¿Dónde es que está la asquerosidad esa que tú pusiste? Bueno... El tema también... Ah, siento que lo quitó Agrega un montón de armaduras Eh... Funcionalidades Un jefe final Un montón de cosas con... Para trabajar con maná, etc. ¿Qué? Son dos jefes Dos jefes ¿Dos? ¿Dos? Dos Bueno... El Blood Magic Agrega un montón de... Es que macho, yo solo peleo un contra uno, ¿sabes? Eh... Tenemos el Blood Magic mod en el cual puedes hacer altares Hacer sacrificios con sangre, sacrificios de animales Ir consiguiendo armaduras y progresando en el mod Ir creando tus propios rituales para que sucedan cosas increíbles en el mundo Tiene un apartado de pociones Un apartado de... Blodimancia, Sangremancia, algo por el estilo Que te permite generar enormes cantidades de sangre y utilizar la sangre para hacer magia Y viene con sets completos de armas, armaduras y herramientas Después tenemos el... Big Reactor, ¿se explica tú un poco de esto? Big Reactor es, como suena, pues es un reactor nuclear, por decirlo así de cierta manera Y en el cual sirve para generar energía a... Bueno, sin límites, pero con... Con una cosa que te puede explotar en la cara Vale, eso Después tenemos el... Bountiful Bread Mod Este es un mod que supuestamente estaba en fase beta Y no sé por qué en un servidor de mods me tiran un mod en fase beta, pero bueno Eh... Trae el Bread Ore, que puedes encontrar estos ores de pan debajo del mundo Y puedes craftearte un ceder dientero de armas, herramientas y una armadura con el pan Esto se ve rarísimo Sí Y también te permite hacer varias cosas distintas con pan, como por ejemplo, barras de pan Eh... que aumentan más los molditos Sabes que te estás peinando con la espada, ¿no? Después tenemos el... Giselle Giselle 0 vendría a ser Que es la versión más antigua de Giselle Que agrega un montón de bloques con texturas distintas Una barrita o una mesa que te permite modificar los bloques del mundo que vayas a poner en este Etcétera, etcétera, etcétera Eh... trae más de 10.000 bloques distintos que puedes utilizar para decorar Por cierto, sabías que se te pueden meter por aquí, ¿no? Bueno El tema Eh... también tenemos el Custom NPC El cual les permite a los creadores del servidor y a los moderadores Y a los que hacen las cosas en este servidor Crear misiones Eh... poder decorar mucho mejor el spawn Que espero que el spawn lo sigan mejorando porque está bastante horrible así Bueno, en realidad pueden seguirlo mejorando muchísimo ¿Qué es ese ruido? A Ria que está peleando una araña con el NPC ¿Por qué los goles no están...? Bueno Bueno, el tema El NPC sí lo mató Después tenemos Eh... ¿Bibliograf? No El Ender I.O. El Ender I.O. Mod de utilidades Crea un montón de bloques con la funcionalidad siempre de la energía del End Por ejemplo, un Vacuum Chess que permite meter todo lo que caiga alrededor del cofre dentro del cofre Un... 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 Y ya estamos de vuelta Bueno, ¿con qué no fuimos? Ah, vale, con este Se reinicia cada una hora El servidor lo va a cambiar de hoy Va a poner todos sus esfuerzos para que para mañana Este antes de que salga este Este impresionante review En 10 minutos, ¿eh? 10 minutos ya está cada 4 horas Bueno, tenemos el Extra Utility Es un mod que agrega un montón De bloques funcionales Nuevos crafteos Espadas superpoderosas Un ritual que se hace con resto ni una mesa de encantamientos No, resto ni un cerdo Una superespada Y cosas así Bueno, el tema Tenemos también El Forestry for Minecraft ¿Qué es el Forestry? El Forestry Minecraft Agrega una varia también Muy parecido al AgriCraft Pero esta tiene la funcionalidad Es como más completo Por decirlo así Ya que tú puedes hacer distintas granjas Que se auto recogen O sea, si tienes una plantación de árboles Se case Los tala y los vuelvo a poner Al igual que Se automatiza a sí misma Ajá Y también tiene una sección Que es con abejas Y acá metimos diferentes Diferentes, ¿qué? Diferentes Se volvió el nombre Adults De abejas Para que tengan mayor variedad de abejas Para que pase magia con abejas Etcétera, etcétera Es complicadito Vale Después tenemos El Immersive Engineering Un mod de ingeniería El cual agrega un montón de utilidades Al Minecraft Hay un par de ítems baneados Que pueden crasear el mundo O son demasiado P Pero Entre sí Cambia un poco el mundo Crea Estanques de petróleo Si mal no recuerdo Igual hay otro mod Que crea estanques de petróleo Que ya tenemos Tenemos nuestra propia caja de herramientas Pero lo más útil del mod Y más interesante Es que se pueden crear Estructuras como esta Que con un determinado cableado de energía Con energía que se puede generar Con el mismo mod O con otros tipos de mods Podemos crear máquinas como estas Incluso máquinas gigantes Las cuales tienen diferentes utilidades Por ejemplo Tenemos una embotelladora Este que es un crusher Tenemos una máquina de minería O una máquina para duplicar objetos Etcétera Etcétera Un crusher Instant bilingüe Exacto Después tenemos el industrial crash 2 Un mod cuya finalidad Es conseguir esta armadura Pero también tenemos pasos intermedios Que nos permite crear Hornos Teletransportadores Todos utilizando una energía Que es el IC Creo que era el IC No EU EU Que se divide en unidades de energía Que son EU por TIC Y el mod también trae diversos bloques Que utilizando esa energía Hacen distintas cosas Vale Después tenemos el Iron Chess Un mod que permite crear cofres Con diversos minerales Incluso uno de cristal Que se hace con diamantes y cristal Si mal no recuerdo Era una expansión de este mismo Los cuales traen desde el cofre más normal Que es el de hierro Que tiene este tamaño Hasta el cofre de diamante Que tiene este tamaño Después el cofre de cristal Que es este tamaño Pero aparte El cofre de cristal Cuando tú le metes algo dentro Se ve El bloque dentro En 3D Es más Si nosotros metemos varias cosas Dentro de este Chess Como pueden ver Se van Stackeando las cosas Dentro del mismo cofre Después tenemos Ah Y tienen sus propios updates Upgrades Cada uno de estos cofres Que se hacen con los minerales Con ese upgrade Se me escucha Medio doble Pero igual no importa Cualquier cosa chicos Es el micro de Eloy Vayan a quejarse con él Después tenemos el cofre de tierra Que te permite meter Un solo item Y te viene con El manual del mod ¿Vale? Bueno En realidad es Una explicación sobre el cofre de tierra Después tenemos El ¿Qué asco ese cofre, no? Después tenemos El Magical Crops Que viene con 3 mods Pero aquí solo metieron 2 O 3 A ver, espera No, 3, 3 No, está todo completo en uno Está El Que agrega bloques El que agrega las semillas Y el que agrega las armas Y las armaduras Eh Deloy ¿Qué? ¿Tú estás en invisible? Sí Vale Después tenemos Lleva a alguien Pero ya vi que no Después tenemos El Forest for Minecraft No Tenemos el De las abejas ¿Cómo se llamaba? ¿Es el mismo que estaba Allí al Forestry? No Este agregaba Estas No Bueno Es el Forestry Después tenemos El Malices 2 Que Es el que venía Con el Malices Core Que lo leía allá atrás Que agregaba Un montón de Puertas distintas Con Distintas formas De cerrarse Y abrirse Incluso hay una máquina Que te permite Customizar tus propias puertas Tenemos unos bloques Que son peldaños Que te permiten Generar más puertas Incluso tenemos Puertas de energía Como la que tenemos Aquí Que por cierto No sé dónde Dejé el cosito de energía Para abrirla y cerrarla Bueno Después tenemos El Nether Ores Que lo que hace Es agregar Ores de una enorme cantidad Que va También Eh Viene con Los otros mods Eh Amplía La variedad de Ores A otros mods Que No solo mete Los Ores Que podemos encontrar En el mundo En el Overworld En el Nether Sino que podemos encontrar Por ejemplo Manestilo Por ejemplo Midril Sulfuro Que es de La industria No El sulfuro era Bueno Uno de los mods Uno de los de energía Eh Salpeter Que es uno de los mods De cocina Y este por ejemplo Es Zafire Que creo que es una de las monedas Que están utilizando ustedes Que por cierto ¿Sabías que están utilizando En el mercado Monedas como Ores? ¿Cómo así? Voy a fijarte Eh Después tenemos El Power Convertence Que Eh Trae un Conjunto de máquinas Creo que son 15 máquinas Que Que Conmeterme un cable Por un lado Y un cable por el otro A esto Que lleve un líquido O un tipo de energía Lo transforma En otro tipo de energía Para poder utilizarse Con varios mods Eh Que son un poquito Difíciles de craftear Pero al final Terminan dando resultado Después tenemos El Open Blocks Que viene con el Open Mobs Eh Que es un mod Que permite Meter en el mundo O que tú puedas Castear un montón De bloques O entidades Con funcionalidades Distintas Los ascensores Por ejemplo Después tenemos Esta Este bloque Que te cura instantáneamente Los ascensores Los ventiladores Que todo Ser que no esté En creativo Por ejemplo Yo Lo desplaza para atrás También sirve para Entidades Y Eh También tenemos Este Aparatito Que lo que permite Es hacer Un mini mapeo En 3D De El Minecraft Hay mapas mejores Y hay mapas peores Pero como pueden ver Uno puede ingresar A la interfaz Y poder ver Que se hizo En el mundo Ah Se ve mejor Ah Vale Después tenemos Una mesa de encantamientos Y estos tanques De experiencia Con su propia Rejilla de experiencia Que es lo que más Usan de este mod Después tenemos Exacto Después tenemos El Thinkars Construct A ver Déjame ver Una cosita Eh Sacó un taque de experiencia Que quiero ver Una cosita Después tenemos El Thinkars Construct Que ya saben Muchos Cómo funciona Te permite Crear El Horno El Thinkars El cual Funde Muchos tipos De aliaciones Distintas Y Se pueden Craftear Un montón De cosas Que junto Con el Extractix Que está por allá Te permite Generar armaduras Ahora Antes eran Armas Y herramientas Las cuales Se pueden Seguir mejorando Y ¿Qué hiciste? Nada ¿Y por qué Este agujero Está aquí? Ah Esto hace rato Ah Vale Después Si seguimos Por aquí Y arriba Está El Soundcraft Que viene Con el Magical Beast ¿Eh? ¿Qué? Vale Después Tenemos El Soundcraft Que viene Con el Magical Beast Que Es un Addon Que Vincula Minecraft Soundcraft Con el Forestry ¿No? Vale El Soundcraft Todos los conocen Mod de Magia Y encantamientos El cual Te permite Craftear armaduras Tiene un montón De funcionalidades Bloques funcionales Este ascensor Que Es un Levitator Y si Me das El bloque Por favor Este Pero No lleno No lleno No lleno No Vale Esto es Por lo que Quiero probar Eso Y después Por último Tenemos El Witcher Y un montón Un Otro Mod De Magia Que Funciona Con un Tipo De Energía Que se Genera En este Altar Por naturaleza Y Este Te permite Hacer Encantamientos Te puedes Enfrentar A un montón De enemigos Te permite Transformarte En vampiro U hombre Lobo Y quiero ver Una cosita Porque Hoy a la tarde Estaba haciendo El tonto Con una cosa Y me di cuenta Que no funcionaba Pero ahora Que están Esos tanques Una cosita Que quiero probar Voy a probarlo Con esto Vale No funciona Pues Mira Pica acá arriba Y debajo Pica acá arriba No le pide Da igual Ah Si si Ya sé Pero quiero ver Una cosa Hay un Hay un Uno Que es de Glowstone Finet Glowstone No Uno Uno Que es un Este 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 Aguanta Quiero ver Si lo hace Hacia arriba O hacia abajo Hacia abajo Sabes que es esto No Que eso va Hacia arriba Si Este Este va hacia arriba Y además Se transforma En Glowstone Ahora hay una Forma de almacenarlo Que está bastante bien Se transforma Se transforma Te juro Que se transforma Esto termina así Si lo probé Allá No me mames Wey Vale Y vamos a mostrar Un poquito El pueblo Vale Vamos a mostrar Un poquito El pueblo Este es el pueblo De la generación Porque quiera Bueno Si ustedes quieren Y Esta es la generación De mundo Como pueden ver Se generan Las estructuras Se generan Las aldeas Que yo vi hace poco Una aldea Por aquí Que se la comieron Hay gente Construyendo por aquí Creo que la casa De Deloy Está detrás Del spawn O algo por el estilo Así que Nada chicos Espero que disfruten Mucho Su estaría aquí Suscríbanse Den un like Si les gustó Vayan al canal De Deloy Si quieren aprender Eso del botana Y si quieren Saber las actualizaciones Del servidor Por si van a estar Mucho tiempo por aquí Y desde acá Me despido Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Par de mogots Y IP del servidor En la descripción Chau chau Y adiós Chau Estoy viendo Que le acabo de cagar